Y en la información, durante varias horas, hoy los bomberos batallaron para apagar un incendio en un edificio comercial en el área de Linwood. Y los efectos negativos del humo afectaron a residentes allí en la zona y forzaron la evacuación de una escuela cercana. Norma Ribeiro estuvo allí y nos informa. Bien, así es, y además de varios camiones de bomberos, aquí también estuvieron presentes equipos del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, así como expertos en el manejo de sustancias tóxicas. Alrededor de las 8 y 10 de la mañana fue reportado un pavoroso incendio en un almacén de uso comercial localizado en la cuadra 5400 de la calle Cortland, cerca de las autopistas 105 y 710 en Linwood. Una persona que trabajaba en el edificio consumido por las llamas le dijo a nuestra estación hermana NBC4 que allí tenían guardada ropa usada y aseguró desconocer que pudo ocasionar el siniestro. La preparatoria Firebug, muy cerca del incendio, tuvo que ser evacuada en horas de la mañana. Ellos los tenían adentro en el gimnasio, a todos los tenían ahí, no los tenían en los salones, en los correos electrónicos nos estaban diciendo que estaban todos en los gimnasios, que es por el humo, sí, pero pues yo creo que ya que miraron que no se podía controlar, ya mejor los estaban dejando salir. Unos 700 alumnos y sus padres vivieron momentos de tensión a causa de esta evacuación, ya que el humo podía sentirse a varias cuadras a la redonda. Residentes del área dijeron que se mantendrían con ventanas y puertas cerradas para igualmente prevenir la inhalación del humo. Y a pesar del inconveniente que esto significó para los residentes y también para los que asisten a la escuela cercana, por suerte pues no se reportaron personas lesionadas. Yo soy Norma Ribeiro, regreso con ustedes.